Vamos a ir al tema principal, que es el torneo de volei que se está disputando aquí en el Polideportivo de Mar de Ajó. Sí, vamos a tener la palabra calificada, como siempre, del encargado del volei costero de Mar de Ajó, Germán Aragón. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, Emilia? Buenas tardes. Saludos a todos ahí del piso. Bueno, Germán, contanos, ¿qué se está disputando en este momento? ¿Cuántos días van a ser? No, estamos disputando un abierto en lo que es las categorías más 37 femenino y libre y en masculino libre. Así que, bueno, va a ser viernes, sábado y domingo, vamos a estar compitiendo acá en lo que es el Poli de Villa Clelia, sumando en estos tres días también la secundaria número uno, el gimnasio, digamos, más emblemático para mí del volei, lo tenemos en este momento jugando al torneo, ¿no? Estando ahí. Bueno, le están dando vida, ¿no? Con el torneo de volei. Es positivo, un gimnasio, la escuela uno, que históricamente, o limpiadas y en un montón de torneos, ha estado presente. Sí, no solo eso, sino nosotros jugamos el ascenso ahí en, como es, en el gimnasio de la secundaria uno, regresamos en el gimnasio de la secundaria número uno, tenemos una vida ahí. Y la verdad que hoy fue muy lindo entrar al gimnasio y estar, está como siempre, hermoso, con las luces, con el piso impecable. La verdad que muy contento y de poder hacerlo y revivir muchas cosas que pasaron ahí, ¿no? Bueno, Germán, la escuela municipal de volei ha jugado, ¿no? También una fecha, recientemente, con las furias de Villa Gesell. Contanos, femenino, masculino, ¿cómo se dio? ¿Cómo sigue esto? Nosotros jugamos esta semana que pasó, bueno, en realidad esta misma, jugamos contra la furia Villa Gesell en lo que es masculino, los zorros, le ganamos 3-0, tuvimos un buen partido, la verdad que muy contento por el nivel de los chicos. Y bueno, nada, pasamos a la final, nos está esperando el atlético en lo que es masculino y en lo que es femenino. Le ganamos también ayer a Furia Maxi, la semifinal también, ganándole, como es 3-0, la verdad que también tuvimos unos dos semifinales muy buenas para nosotros, tomando confianza y esperando lo que es la final de la liga. Bueno, se repite, ¿no? Nuevamente, tanto masculino como femenino, la final con Atlético Villa Gesell, si no digo mal, que fue la final que tuvimos hace poco, ¿tenemos revancha? Bueno, tenemos revancha y la apertura se quedaron con los dos títulos de ellos, llegamos a las finales nosotros, el Atlético Villa Gesell se quedó con la final y bueno, la verdad que esperamos que ahora se quede para nosotros. A ver, es que vení, vení, ponete, ponete de cerrado. Bueno, vamos a hacer, ponete al lado de Germán. No, pero que ven, vení, vení. Bueno, a ver, contanos, pero vos que sos la protagonista, ¿de dónde venís, de dónde vienes? De Logria, a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo la pasaron, cómo la están pasando? Bien, re lindo, re lindo. ¿Jugaron ya? Sí, jugamos dos partidos hoy, miren, allá están todas mis compañeras. Bueno, ¿están pasando bien? Sí, nos vamos a ir a bañar porque tenemos cena ahora. Ah, bueno, completo. Completito, sí, sí. Bueno, ¿ganaron hoy y perdieron? Sí, los dos partidos, gracias a Dios. Bueno, bien, se continúa mañana. Mañana, si Dios quiere. Bueno, ¿cómo estás disfrutando el partido de la costa? Hermoso, no conocía. ¿Viste en la playa? Sí, hoy fuimos a las 3 de la tarde hasta las 5 y piquito que jugábamos. Re lindo, hermoso. Bueno, a continuar disfrutando. Bueno, muchas gracias, chau. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos la palabra de una de las protagonistas. Bueno, Germán, gente de todos lados, de la provincia de Buenos Aires, de todos lados, esto también fomenta el turismo, es un ambiente espectacular. Sí, la verdad que nosotros hoy tuvimos alrededor de 30 equipos, calcular que son alrededor de 350, 400 personas que nos visitan en el Partido de la Costa. Como decía la chica, hoy tiene una cena en los hoteles que nosotros les ofrecemos y, bueno, después seguramente van a ir para el centro, los comercios de los alrededores de los polideportivos, como también trabajan muy bien. Y, bueno, nosotros felices de poder jugar al boli un poco, los chicos que juegan también. Y, bueno, el tema turístico es muy importante para la región. ¿Te aprendés en un picadito o ya ganó? Sí, sí, estamos entrenando, viste, estamos entrenando un poco, viste, me estoy preparando para la final nada más, quiero jugar a la final. Partido importante. Sí, importante. Así que, no, no, pero bien, entramos un poco, le damos más prioridad seguramente a los chicos que vienen empujando de abajo y, la verdad, que con un nivel impresionante. Así que yo estoy tranquilo en el banco muchas veces y, bueno, lo dejo que jueguen ellos. Bien, Germán, hablábamos recién, hay una fecha importante en diciembre. Contanos de qué se trata porque es algo espectacular. Sí, la verdad que uno de los torneos más importantes de la provincia de Buenos Aires, no solo acá de la región, con más de 130 equipos. Estamos calculando cerca de las 2.000 personas que nos van a visitar. Ya llegamos a 11 hoteles complejos acá en la zona, todo más de cosas más grandes. Todo lleno. Todo lleno, vamos a disputarlo en 13 canchas, un récord, 13 canchas a lo largo de toda la zona sur y, bueno, para nosotros es muy importante, es muy importante porque ya pasa la línea de lo que es un deporte, si no pasa la línea de lo que es el turismo, que conozcan el partido de la costa, la zona sur, la playa, bueno, todo lo que tienen el partido de la costa. Bueno, algo espectacular. Bueno, ¿cuándo va a ser para que podamos ir nosotros, para que la gente también invitarlos? Bueno, como dijiste, se van a estar disputando en diferentes lugares. Sí, vamos, se va a jugar el 8, 9 y 10 de diciembre en el poli de acá, de Villa Clelia, Mar del Juego Norte, San Bernardo, Fomento, la secundaria número 1 y seguramente el Club Social. Así que, bueno, con 13 canchas, importantísimo la visita de tanta gente, casi 2.000 personas, como te decía recién, y bueno, importante para todos, para los comercios, para lo deportivo, para el municipio, para deportes, para todo. Bien, bueno, Germán, ¿cómo va a ser ese torneo? ¿Similar al de ahora, diferentes categorías o qué tienen pensado? No, nosotros vamos a hacer, como hacemos todos los años, en nivel A y B, en masculino y femenino, y lo que es sub-14 y sub-18 en ambas ramas, también vamos a tener con esas categorías. Y bueno, la verdad que muchas, vienen de Neuquén, de Córdoba, de Entre Ríos, de todos lados. La verdad que es un torneo muy grande, donde nos acompañan no solo los equipos de la provincia de Buenos Aires, sino de Tucumán, me olvidaba de Tucumán, también vienen unos tucumanos de allá, de un equipo muy importante de allá, y bueno, la verdad que contentos porque se acercan ya, no es solo provincial, sino ya se vuelve un torneo nacional. Bien, Germán, me decías que hoy juegan hasta las 10 de la noche aproximadamente, ¿cómo les está yendo a los de aquí, al equipo de Marajó, tanto femenino como masculino en los partidos que ya se disputaron? Sí, bueno, jugamos recién contra los Zorro, contra la Escuela Municipal, ganamos 2-1, un partido muy parejo. Ahora tenemos el segundo partido contra Estudiantil Porteño, las chicas de la Escuela Municipal ganaron contra Jeva, un equipo de Metropolitana, la verdad que un 2-0 muy importante para nosotros porque nos estamos midiendo con equipos de capital, y para nosotros nos encanta, nos encanta jugar, y bueno, ahora esperamos jugar el segundo partido de las chicas contra las Cobras, así que bueno, esperamos que nos vaya bien. Bien, ahora tenemos la final por último, ya el jueves, ¿verdad? Tanto masculino como femenino, ¿las dos juegan ese mismo día? Sí, en realidad es jueves y viernes, no está estipulado todavía, el tema es que son al mejor de tres, o sea que va a haber una final acá, la segunda en Villa Gesell, y si hay tercera en Villa Gesell, porque si ganás dos ya salís campeón. Bueno, ahí invitamos a toda la comunidad, gracias Germán. Gracias a vos. Bueno, ahí la palabra importantísima de Germán para que nos cuente todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, ya sea este fin de semana, estamos hablando de mañana y pasado, que este torneo va a continuar con muchos equipos de toda la provincia de Buenos Aires, bueno, el jueves y viernes que viene, de la semana que viene, tenemos la final, de la Escuela Municipal de Mar de Ajo, de Los Zorros también, van a estar jugando contra Atlético Villa Gesell, una final que se repite, tenemos revancha, y después en diciembre, nomás también, acá a la vuelta, 8 y 9 de diciembre, Germán me dijiste, ¿no? 8 y 9 de diciembre tenemos el torneo más grande a nivel nacional de lo que fue el volei, de lo que es el volei, y se va a realizar aquí en el Partido de la Costa, así que una cultura deportiva creciendo de la mano del volei, bueno, importantísima, y sobre todo, ¿no?, también favoreciendo a lo turístico, ¿no? Y qué grande, ¿no, Germán? Un gran jugador dentro y fuera de la cancha, porque no solamente ahí, con lo que te contaba recién, demuestra la solidaridad, ¿no?, de un gran jugador y una gran persona, que es tremendo, obviamente podría seguir jugando mucho tiempo más, se queda en el banco de suplentes y además organiza estos tremendos torneos que traen muchísima gente a la costa, así que, fabuloso por él y su gente. Así es, así es, Ivana, siempre que venimos a ver volei, siempre está Germán, siempre aportando su granito de arena, haciendo crecer la cultura del deporte y del volei en el Partido de la Costa, así que, bueno, como cada uno en su disciplina, está buenísimo tener personalidades como él, y bueno, y que, como lo decíamos recientemente, aporta al turismo, al deporte, a todo, así que, bueno, muy completo, un ambiente muy bonito y gente de todos lados, como escuchábamos recién, a la jugadora disfrutando del partido de la costa, ¿no?, así que eso es lo más lindo de todo esto.